Te presentamos el pequeño y versátil display enrollable mini con el que podrás mostrar tu marca en recepciones, reuniones, salas de espera, salas de juntas o pequeños negocios. Lo único que tienes que hacer es retirar el adhesivo doble cara de la viñeta de papel que sale del display. Luego, pega la orilla inferior de tu gráfico. Después, toma la barra superior y retira el adhesivo doble cara de ella. Y ahora fija la parte superior de tu gráfico. Y retira el pin ubicado en la parte lateral del display. Ahora ensambla los dos pequeños tubos incluidos con el display e insértalo en el orificio de la base del display. Por último, levanta el gráfico y colócalo en el tubo como se muestra en pantalla. La medida sugerida del gráfico es de 21 cm de ancho por 29 cm de alto. Y listo, ahora puedes mostrar tu marca de una manera genial y versátil. Para más información visite www.avanceytech.com.mx Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.